Una persona dice, ¿por qué un hombre dice que ver otras mujeres no es ser infiel? Mirar otras mujeres. Mirar otras personas. Bueno, depende. Yo cuando veo una mujer muy bonita se lo enseño a mi marido, porque para que él la mire contigo de mí yo se lo enseño. Y además, así él se va calentando y ¿quién lo va a enfriar? Yo. O sea que a mí me conviene, me están haciendo el trabajo. Más fácil, ¿verdad? Realmente, ¿qué un hombre mira a una mujer bonita? Ok, ahora que un hombre descaradamente delante de usted se ponga a coquetear con una mujer, la mire, la mire, la mire, le caiga atrás, la enamore, eso es una falta de respeto. Si no es una infidelidad de intención, por lo menos es una falta de respeto a su pareja, que ninguna mujer debe permitir. Eso está muy mal. Doctora, me han sido infiel dos veces y no sé cómo debo llevarme. Si perdonarlo o no, él no quiere dejarme. Si él no quiere dejarte, pero te sigue haciendo infierno. Entonces aquí tiene que aparecer algo que se llama firmeza. Bueno, mi amor, tú me quieres, yo te quiero, pero tenemos un problema porque ya dos veces tú me has sido infiel. Y cada vez que tú me eres infiel, tú me afectas a mí, afectas a la relación. Y te pones tú en peligro de infectarme a mí con una infección sexual, que anda muchísimo en la calle, de embarazar otra mujer y además me haces heridas. Es como que te hagan un hoyito, te sacaron el clavo, pero ahí está el hoyito. Y muchos hoyitos hacen que después tú seas la que lo vas a botar o le vas a hacer infiel, que no es lo ideal. Ustedes necesitan ayuda y si él no quiere ir, ve tú, porque la pareja es un sistema y todo lo que pasa en uno afecta al otro. Entonces tú no sabes qué hacer con ese tigre, vete donde un buen terapeuta que te va a dar la regla y cuando tú hagas así, apriete para atrás. Tú verás que el hombre vuelve a donde tiene que volver. Doctora, ¿y qué pasa cuando piensas que tu marido es infiel, pero no puedes probar esa sospecha? Siempre se puede probar, porque para eso están los detectives. Y además, señora, hay miles de cosas. Incluso venden un lapicero que tú lo dejas caer así en el carro y graba porque sé yo cuántas horas, con quién habla, qué habló, todo lo que hizo. Eso es si usted ya está loca, porque usted sabe, nadie primero que uno se da cuenta se le están siendo infiel. Que uno no lo acepte y se haga el loco porque no está listo para aceptar eso, es una cosa. Pero que no nos damos cuenta, eso es mentira. Nosotros nos damos cuenta porque todo cambia. En la intimidad, en todo, tú te das cuenta que hay un tercero en el campo de batalla. Entonces, realmente, si usted no quiere meterse a Jane Bond, ¿verdad? A investigar a su marido y a pagar un detective o algo, no va tampoco a caer la trapa a perseguirlo. Si usted cree que le están siendo infiel y no tiene pruebas, vaya a un terapeuta y trate de que él vaya. Si todavía él sigue diciendo que no, las cosas no mejoran, yo sí, si yo creo que me están siendo infiel, yo voy a investigarlo. Porque mientras más tiempo dura la infidelidad, menor posibilidad de que su matrimonio vuelva a funcionar. Porque acuérdate que mientras más se cree ese vínculo de afecto con esa persona, menos importante vas a ser tú. Doctora, ¿se le debe decir la verdad a los hijos cuando la causa de la separación es por infidelidad? Depende de la edad de los hijos, pero siempre se le debe decir la verdad a los hijos, de acuerdo a su edad. Ahora, si su papá es un pedofílico que se acuenta con un niño y lo viola y está preso. Usted le dice que su papá está preso porque su papá está enfermo, porque hizo algo mal hecho. No le va a decir a un niño de dos o tres años que su papá es un violador, por ejemplo. Pero siempre se le dice lo básico sin hablar mal del papá. Tu papá y yo no nos entendemos, tenemos problemas. Y si el niño pregunta por qué, yo pienso que él está enamorado de otra mujer que no soy yo. Más nada. Pero no esa perra, esa aquerosa, esa puta. No. Tu papá es un aqueroso, un perro, no te quiera. No. No hable mal al niño de su papá porque le está hablando mal de él mismo. Nuestra autoestima es de acuerdo a lo que sentimos que son nuestros padres. Si estamos orgullosos de ellos, si los admiramos, pues mejor nos sentimos. Pero nosotros somos psicológica y físicamente el resultado de papá y mamá. Por tanto, si papá no sirve, hay una parte mía que no sirve. No le hable mal a sus hijos del padre. Siempre dígale la razón de acuerdo a la edad sin hablar mal de nadie. Y dígale a él que también le diga la razón porque sabe Dios, usted cree que es eso y él cree que es otra cosa. Vamos. Doctora, tengo cinco años de casada en mi segundo matrimonio y mi esposo siempre me ha sido infiel. Yo me enteré hace dos años, pero él ha seguido. Hace tres meses atrás, dice que fue el último, pero yo le encontré, pero dice que fue el último chat que le encontré. Él dice que nunca ha tenido nada con nadie, que es solo por WhatsApp, pero yo desculpí mucho de él. Siempre le encuentro con mujeres diferentes chateando, les pide fotos, le dice que están lindas. Él me dice que me ama y que no me quiere dejar, que lo perdone, que no lo vuelve a hacer. Volvemos a más de lo mismo. Esa es una conducta extraña porque incluso que esté chateando y diciéndole que le mande fotos. Y si lo hace permanentemente, ve mucha pornografía, se masturba mucho, tenga cuidado porque puede estar al lado de un adicto al sexo que necesita constantemente estar enamorando mujeres o estar masturbándose o estar excitándose. Y entonces eso sí es serio, porque es un problema serio que es para ir a enfrentarlo y superarlo, como todas las adicciones, tiene que empezar yendo a los siete pasos. Alcohólicos anónimos o adictos anónimos o adictos a personas anónimas, porque es una adición como cualquier otra y no es fácil vivir como un adicto. Es un adicto al sexo y a las mujeres menos. Y la causa de la infidelidad de mi esposo que recién lo descubrí hace una semana. Según él dijo que fue porque se sentía solo, ya que yo estoy viviendo en Boston y él en República Dominicana. Solo ha pasado un año y vine aquí más y vive aquí más por nuestros hijos. O sea, dice que lo descubrió hace una semana porque se sentía solo. Pero siguen viviendo separados. Pero siguen viviendo separados. Y con qué frecuencia se verán, porque señora, y se lo estoy advirtiendo a todas las mujeres que me están viendo. Si hay algo que un hombre no va a hacer, vuelvo y lo repito. Si hay algo que un hombre no va a hacer, es estar un mes o dos meses sin tener sexo. No existe. Tiene que ser que es impotente y no ha ido a resolverlo, porque ya el que es impotente es impotente porque le da la gana. Porque ahí están las células madre que te vuelven a los 30 años, con solamente una inyección en el cuerpo cavernoso de pene. Que tú te vas caminando por ahí y a la semana ya puedes tener sexo y es con anestesia. Ahí están las famosas pastillitas que muchas veces resuelven también. Ahí está la testosterona que ya se sabe que es importantísima. Y contrario a lo que se creía que daba cáncer, estuve recientemente en el Congreso de Sorcema, donde se presentó, muy interesante, uno de los maravillosos que van a ir. Y nos demostró, con estudios que se han hecho, todos los arebeis, ya se sabe que la testosterona previene el cáncer de la próstata, en vez de ocasionarlo. O sea que si su marido no tiene testosterona, todo eso tiene solución. Que venga un médico anti-aging para que le ponga bien sus hormonas, que si tiene que hacer ese tratamiento de células madre, se lo haga. Y si tiene que beber la pastillita, que la beba. Pero un hombre no vive sin sexo. Y si vive sin sexo, vive aburrido. Y en el caso suyo, usted está en Los Ángeles, digo en Boston. Él está en la República Dominicana. Ay Dios mío, con la cantidad de chapeadoras. ¿Cómo que le dicen? Chaqueperas, chapeadoras. Chapeadoras. De chapeadoras que hay en mi país. O sea, mujeres que por dinero hacen lo que sea. O sea, que mucho cuidado. Usted tiene que ver a su marido con frecuencia. Mínimo, una o dos veces al mes. Pero si a ustedes se le pasan meses sin verse, ¿qué usted pretende? ¿Que él se meta a San Francisco? No. Si no se pueden ver, usted puede tener sexo con él. Por teléfono. Ustedes pueden verse por la cámara. Tener sexo, él viéndola. Tócate aquí, tócate allí, qué sé yo qué. Pero usted soñar que un hombre va a estar en su casa tranquilo, esperándolo a usted sin sexo. No lo sueñe. Ese cuento no se lo crea. No existe.